Disfrutando de los viajes, Angélica, disfrutando de tu hija, Angélica, disfrutando de un gran viaje, mamá e hija, contando los días, contando los días, contando los días, tenemos que hacerlo para allá, sí, la vez pasada, la vez pasada se rompió. Aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí vamos para atrás, ya vamos para ahí, caminamos un poco para allá, todos, ¿cómo estamos? Ahí estamos, aquí ya, un chirris, un chirris o un chorris, como ustedes les digan, de este lado vayanse para allá niños, para que puedan salir, ahora sí chicas, un gran viaje, mamá e hija, cómo se la pasaron ya contando, A ver, de este lado, de este lado Péganse para el otro lado Nos va a atender Sí, hacia allá No se preocupe Llevamos muchos años aquí Sabemos lo que está presa Nada más es darle aquí a la gente De la entrada Cuidado, cuidado Le están pegando a Sophie en la cara con los micros Cuidado, cuidado A la novia no Ahora sí, un gran viaje Mamá e hija ya contando los días También para lo que será A lo que será este gran momento Sophie, Angie, ¿cómo se desposaron? Muy bien, estamos muy contentas La verdad Yo muy agradecida con mi mamá por siempre acompañarme Y por estar en este momento conmigo ¿Qué significa para ti, Angélica, compartir con tu hija todos esos momentos? Pues nada más este momento Compartir con ella toda la vida Como mamá es increíble Tengo tres vidas maravillosas Soy bendecida Y bueno, estar aquí En este momento para ella tan importante para mí ¿A qué pollo te habíamos preguntado sobre la boda? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo te entregaste, Celia? Al ver a tu hija Es que le entregaste en el altar Pues lo decidió Sophie a la media hora Fue algo muy bonito ¿No lo sabías tú? No, fue sorpresa La verdad es que cuando yo ya me iba a sentar En donde estaba la familia Me dijo Sophie, ma Le necesito que Quiero que me acompañes Y la acompañé con mucho gusto Gracias, maestro Yo creo que Tanto el güero como yo Somos importantes para ella Aquí los papás Aquí somos Al igual 50 y 50 Ella me dio esa distinción Y bueno Así lo decidió la Sophie El detalle fue muy bonito, ¿no? ¿Ya quieres ser mamá? Muy bien Muy contenta La verdad Ya habló Porque de repente mi mamá me dice Señora Y se siente rarita Muy bien ¿Cómo viste las declaraciones ahora Que habló Sophie con esta Ashley De lo que pasaron en su momento Con Enrique Y con todo lo que ha pasado Después de ¿Ya lo vi pasó? Pero tú Declarado que sintió un duelo ¿El libro acaso que viene? ¿Acaso? ¿Estás preparando algo, Angelica? Sí, se nos comenté la vez pasada Que tengo muchas ganas De regresar a la televisión Espero encontrar un proyecto lindo Un proyecto interesante Un proyecto de amor Porque yo soy Hecho toda mi vida melodrama Espero encontrar esa oportunidad Y espero que pronto sea No este año Porque estoy dedicada a la boda de Sophie Pero tal vez para el próximo año A la televisión delidad de mujer Con Gonzalo de Barriño Como se está diciendo Ahora sí ya Ahora sí ya A la televisión delidad de mujer Claro No necesito yo Un hombre para mantenerme bella Ay, gracias La vez pasada se rompieron el pie A ver Aquí está al lado Aquí está al lado La de la casa Es mío Aquí está al lado Ay, Angelica Justamente a Sophie Justamente a Sophie En este podcast A la novia Porque no quiero que me vaya a llegar ahí la novia Justamente, justamente a Angelica En este podcast Esta Sophie hablaba que tenía la ovia como un papá A la novia A la izquierda Te preguntaron A la izquierda Sí, a la vez pasada Que estoy escribiendo Unas memorias Tengan cuidado Que es tan difícil Esa remembranza De todo lo que viviste Yo me voy a salir de aquí Espérame No, espérate No, no, no Síguela Sí A ver A ver A ver Aquí está en el papá Que es una serie Se habla de tu regreso Sí, sí, sí Lo comenté ahorita Este, espero encontrar Una linda historia Espero encontrar Sí, para allá Nos vemos Sí, para allá Angélica Me imagino que para ti fue muy complicado Las palabras de Sophie Donde decían Que la Que la gente la Yo también Esa quiero esa remembranza Angélica Porque sin duda Mucho se ha dicho Mucho se ha especulado Pero cómo va a ser para ti Para allá Para allá Para allá Muchachos, por favor Ya no se hagan así Ya tranquilos Sophie, cómo fue para ti Recordar esos momentos Angie, ¿cuál fue tu sentir Al escuchar a tu hija? Chicos En lo que deseó Es el destino Muchachos, de verdad Muchachos Angélica Me imagino que para ti fue muy fuerte Escuchar a tu hija decir Que la violentaban en otros países Por lo que se vivía en México Sí, ya traemos aquí el vestido de novia Sí, ya traemos aquí el vestido de novia Fue mentira Fue mentira Que hubo problemas con el güero Porque no la pudieron entregar El día de la boda Ay, cabrón Tranquilos, muchachos De verdad ¿Están bien? ¿Estás bien, Sophie? Todo Ya les contestábamos Todo Todo había que ¿Cómo manejan el hate también? Y si te llegó a afectar Cuando se te criticó Por la casa blanca, Angélica ¿Cómo manejaste esa fuertes? Yo los vengo agarrando aquí a todos Para que no se vayan a caer ¿Cómo manejaste todos Estos señalamientos En tu separación? Gracias, Angélica Gracias, Sophie ¿Cómo manejaste la fuertes?